A mi vereda y homenaje a mi pueblo, los fulanos. Como verdea mi vereda y cuando florece parece un altar, parece un pesebre con su colorido. Luce su vestido, mi reino vegetal, manto colorido que nos da alegría, se siente la vida, hay un bienestar. Todo se despipiende por más o algarabía y con su lenguaje parecen entonar. Ay mi vereda, que linda te ves, cuando verdegueas, cuando floreces. Ay mi tierrita, que linda te ves, cuando verdegueas, cuando floreces. Ay mis montañas, que lindas se ven, cuando verdeguean, cuando florecen. Yo enrullo el capitán, por los caminos de Boyacá. Hola, hola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, mis montañas! ¡Qué lindas se ven! ¡Cuando verdequean! ¡Cuando florecen! ¡Qué bonita que es la vida! ¡Cuando se vive y se goza de los encantos que tiene! ¡Esta tierra tan hermosa fueron tus lindos paisajes! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué memoria recuerda! ¡Mario Riscaneo! ¡Cómo quiere su pueblo chitano! Tierra que nunca se olvida Por sus hermosas mujeres Por sus nevados y montañas Y hermosos atardeceres Que vivan los campesinos Raza de nobles ancestros Pa' esta gente laboriosa Pa' esta gente laboriosa Este homenaje es sincero Este pedazo de patria Donde se vive y se siente Chita mi tierra querida Un orgullo voy a hacer Chita en palabras sagradas Significa nuestra tierra Es la parte de su historia Que hoy mi memoria recuerda Que hoy mi memoria recuerda Un gran recuerdo me llevo De mi pueblo tan querido El cariño y el afecto De inolvidables amigos Oh señor de los milagros Virgen de la Cantelaria Bendiga siempre mi pueblo Protegra siempre mi raza Este pedazo de patria Donde se vive y se siente Chita mi tierra querida Un orgullo voy a hacer Chita en palabras sagradas Significa nuestra tierra Es la parte de su historia Que hoy mi memoria recuerda Los Julanos Los Julanos Los Julanos Gracias por ver el video.